No te pierdas este capítulo especial de los pueblos indígenas en los C de memoria. Podrán encontrar en este capítulo las narraciones sobre la lucha histórica para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Como dijeron nuestros mayores, estamos sembrando la palabra de vida, caminando la palabra de vida para volver al origen. Estamos aquí dialogando sobre la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia. Podrán verlo a través de Señal Colombia y los canales digitales de RTBC y El Espectador. No se lo pierdan.